La nueva resolución de este juzgado es otorgar la patria, potestad y custodia del menor Fernando Romero Fernández a su madre. Soy un hombre libre, Alexa. Libre. El comandante Tavares tiene un asunto que tratar contigo, Patricio. ¿Te importaría acompañarme a la delegación especial de tu vida? Este fue mis...